Un científico loco atrapó al aire y lo encerró en una pequeña habitación. No había ventanas y la puerta estaba cerrada con llave, pero había una nota en la mesa. ¡Era de científico! E-F-M-A-M-J-A-S-U-N-D Encuentra la letra que falta y te liberaré. Diez minutos después, Larry estaba huyendo de ese extraño lugar. Comprendió que la letra que faltaba era la J. Se trata de las primeras letras de los meses del año, de enero a diciembre, y la sexta letra, la J, corresponde a junio. Hay dos pueblos contiguos. En uno de ellos viven personas que siempre dicen la verdad, en el otro viven mentirosos. Los habitantes de los pueblos se visitan a menudo. Tú estás en uno de los pueblos, pero no sabes cuál es. ¿Qué pregunta debes hacerle a alguien en la calle para saber dónde estás? Pregúntale, ¿eres un invitado aquí? Si respondes sí, estás en el pueblo de los mentirosos. Si responde no, estás en el pueblo de la gente honesta. Brian recuperó la conciencia en el suelo de su sala. Estaba ileso, pero no recordaba nada. De pronto, dos mujeres jóvenes entraron en la casa. Tenían exactamente el mismo aspecto. Cuando vieron lo sucedido, las dos aseguraron que Brian era su esposo. ¿Puedes ayudarlo a averiguar quién es su verdadera esposa? La mujer de la izquierda. Tiene un tatuaje en el mismo brazo que la chica de la foto de la boda. Megan tenía 21 años en su último cumpleaños, pero cumplirá 23 en el próximo. ¿Cómo es posible? Hoy es el cumpleaños 22 de Megan. El novio de Sandra se fue de viaje de negocios a Nueva York. Poco después, ella recibió un extraño mensaje de texto de él. Decía esto, extraño. ¿Qué quería decir el novio de Sandra? El mensaje significa, ya te extraño. Ahora resuelve este enigma. Naperodo. ¿Qué significa? Significa, perro entrenado. Y otro más. Fenómeno natural. Significa, fenómeno sobrenatural. Gran trabajo. Ahora veamos qué tan atento eres. Observa esta imagen. ¿Quién no es de la Tierra? Debe ser el sujeto de la derecha. El de la izquierda lo tiene un disfraz de Halloween. Mira sus ojos color avellana. Parece completamente humanos. Y ahora mira los ojos del de la derecha. ¡Espeluznantes! ¿Qué hay de esta imagen? ¿Puedes ver a alguien que no se parezca a nosotros los terrícolas? Es la mujer de la izquierda. ¿Viste los ojos extra escondidos en su cabello? Estos conductores están a punto de participar en una carrera. ¿Quién de ellos es de otro planeta? ¡Ese de ahí! Parece estar dejando un rastro viscoso. Muy bien. Tienes un ojo agudo. ¿Pero acaso es lo suficientemente agudo para los próximos acertijos? Hay un conejo escondido entre estos hongos. ¿Puedes verlo? ¡Eligió uno de los hongos más grandes para esconderse! A primera vista, no hay nada inusual aquí. ¿Pero qué tal si examinas la imagen con más atención? Te uso una pelota de fútbol para jugar al baloncesto. Mark compró un nuevo teclado, pero el vendedor lo engañó y le dio uno falso. ¿Puedes hallar una prueba? ¿Puedes hallar una prueba? Este teclado tiene dos pares de ochos, pero ningún nueve. Un perro escapó de su dueño y ahora se esconde entre estos toros. Ayuda al dueño preocupado a encontrar a su perrito. ¡Lo encontré! Es parecido, pero no igual. ¿Qué tan bueno eres en matemáticas? ¡Averigüémoslo! ¿Cuánto medirá un ángulo de 50 grados si lo miras a través de un microscopio que aumenta la imagen 5 veces? El ángulo no cambiará. Seguirá midiendo 50 grados. Un hombre fue a un mercado de frutas para vender sandías. Después de haber vendido la mitad de ellas y media sandía más, vio que aún le quedaba una sandía. ¿Cuántas sandías había llevado al mercado? Fue con 3 sandías. ¡Hay 100 libros en una estantería! Para contar 10 libros necesitarás 10 segundos. ¿Cuánto tiempo necesitarás para contar 70 libros? ¡Tardarás 30 segundos! Necesitas este tiempo para contar 30 libros y el resto serán 70. Lisa era enfermera en un hospital. Un día fue a poner inyecciones. Después de esas inyecciones, estaba prohibido levantarse. Lisa dejó esa advertencia a los pacientes y se fue. Cuando regresó, comprendió que uno de los pacientes se había levantado mientras ella no estaba. ¿Quién era y cómo se dio cuenta? Era el sujeto del medio. Había un plato con algunas galletas cerca de su cama. Ahora, el mismo plato está vacío en la mesa del rincón. Alrededor de las 7 de la tarde, Melissa estaba paseando por el parque. De pronto, vi a un sujeto en el suelo. Su bicicleta estaba cerca, entre los arbustos. Melissa lo ayudó a incorporarse y él le dijo, Paseaba en bicicleta por el parque cuando alguien me arrojó una piedra. Me caí y me desmayé. Melissa tenía cuatro sospechosos. Hannah dijo que había salido por un poco de ejercicio matutino y no había visto nada. Ryan dijo que había sacado a su perro a pasear y que habían estado en otra parte del parque. Y Michael y Laura dijeron que habían ido a hacer un picnic y habían estado ocupados con la comida. ¿Quién miente? Hannah, es de noche. ¿Cómo podría haber hecho ejercicios matutinos? El detective Robbins iba caminando por la calle cuando John Chris está rompiéndose. Vio una gran multitud reunida cerca del escaparate roto de una joyería y corrió hacia el dueño de la tienda. ¿Ha robado algo? El hombre dijo que aún no lo sabía. De pronto, Robbins salió corriendo. ¿Por qué? El escaparate de la tienda estaba roto para distraer a los transeúntes. Mientras tanto, ese sujeto robó la billetera de este hombre de traje. Al principio la cartera estaba en el bolsillo del hombre. Ahora el ladrón se aleja corriendo con ella en la mano. Dos autos, uno rojo y uno negro, circulan por la misma autopista. El auto rojo va al doble de velocidad que el negro. Los dos partieron al mismo tiempo. Sin embargo, después de un tiempo en el camino, los dos autos se cruzan. ¿Cómo es posible? Los dos autos estaban acercándose entre sí. Mark iba a una importante reunión de negocios y conducía muy rápido. Lamentablemente sufrió un accidente automovilístico. Tanto él como el otro conductor estaban bien, pero los vehículos estaban muy dañados. Mark llamó a la policía. Cuando llegaron, les explicó la situación. Estaba conduciendo rápido, pero no estaba infringiendo ninguna ley. De pronto, un auto apareció frente a mí y no tuvo tiempo de frenar. El otro conductor exclamó. Es tu culpa. Yo iba conduciendo despacio y hablando con mi mujer sobre nuestros planes para el fin de semana y tú apareciste de la nada. Los policías comprendieron inmediatamente quién era el responsable del accidente. ¿Y tú? Fue el otro conductor. Estaba solo en su auto. Eso quiere decir que estaba hablando con su esposa por celular, cosa que es ilegal. Dylan estaba atrapado en un sótano. Lo único que encontró fue una nota y un bolígrafo. Averigua cómo obtener 200 a partir de 188 usando solo una línea y serás libre. Cinco minutos después, la puerta se abrió automáticamente y Dylan era libre. ¿Qué hizo? Dibujó una línea para dividir el 188 horizontalmente. De esta manera obtuvo dos números 100. Una tarde robaron todo el dinero en efectivo de una pequeña cafetería en la playa. La policía tenía cuatro sospechosos. Todos ellos afirmaron que no habían visitado la cafetería en la última hora. Obsérvalos con atención e intenta averiguar quién es el ladrón. Es el sujeto con un cóctel en la mano. Claramente lo compró en la cafetería, ya que es la única en la playa. Si es así, ¿por qué dijo que no había visitado el lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!